Los resultados de las elecciones para presidente en el Ecuador han generado hasta el momento un ambiente de incertidumbre. Dos profesionales del derecho de la ciudad de Macas comentan esta situación política que tiene como centro de atención el Consejo Nacional Electoral. Es una incertidumbre la sociedad, los electores no sabemos a qué atendernos. Realmente yo consideraría que los ciudadanos comunes y corrientes ya no debemos expresar nuestra voluntad, nuestro voto, porque todo está en manos del Consejo Nacional Electoral. Hoy se ha dicho que el pueblo ha tomado una decisión, pero el Consejo Nacional Electoral está haciendo otro tipo de pronunciamientos, proclamando otro tipo de resultados. Ello conlleva a que los ciudadanos estemos ya renuentes, porque mientras un Consejo Nacional Electoral no demuestre que es imparcial, que actúa con toda la debida diligencia, no podremos asegurar de que lo que dijo el pueblo mayoritariamente expresar su voto, eso se va a plasmar en la realidad. Consideramos de que hoy por hoy se debe propiciar un saneamiento total de estos organismos, toda vez de que se demuestra que efectivamente están alterando la voluntad popular de ser procesados penalmente. Ya se dijo en las decisiones anteriores que X candidato había ganado, pero el Consejo Nacional Electoral proclamó otros resultados. Un secreto a voces, la pregunta es, ¿se ha procesado? ¿se está investigando? ¿qué ha hecho la Fiscalía General del Estado? Nada. El día de hoy también existen denuncias de cómo se han manipulado las actas, cómo se han manipulado los resultados, pero nadie ha dicho, se está investigando o por lo menos se va a investigar. Consideramos de que solamente los ciudadanos debemos hacer una reflexión y decir que las autoridades, bajo el control o la responsabilidad de proclamar resultados y llevar adelante un proceso electoral, son los únicos responsables y ellos tendrán que responder, pero cuando exista la debida diligencia y la objetividad de las autoridades llamadas a sancionar este tipo de actos. Bueno, ya han pasado algunos días, la ciudadanía del país está ansiosa de saber el desenlace, qué es lo que va a suceder y cuáles serán los resultados. Sin embargo, desde mi punto de vista y desde mi opinión personal, considero que esto irá para algunos días más, en el sentido de que a lo mejor el Consejo Nacional Electoral y los grupos interesados en el país de que ocurra lo que está ocurriendo, claro que sí, defendiendo siempre sus intereses, pues harán algunas escramuzas, nos darán algunas noticias a fin de desorientarnos un poco y finalmente nos darán el resultado en el momento que ellos crean oportuno de que Lazo es el triunfador de la segunda vuelta, que eso es lo que la gente quiere saber, qué es lo que va a pasar. Pero tal como las cosas se han dado, definitivamente estamos ante una serie de incorrecciones, se hace una reunión, se ponen de acuerdo, luego salen de la reunión y dicen no era así, ahora pongo estas u otras condiciones. En suma, es una burla absoluta al pueblo ecuatoriano. El CNE no tiene confianza desde antes del proceso electoral. Recordará usted que cuando ya se comentó la candidatura de Álvaro Novoa, no soy una persona que en lo absoluto tengo simpatía o inclinación a aquel ciudadano, pero sí en cambio miramos cómo la forma de actuar del Consejo Nacional Electoral o de determinados grupos cuando tienen, asimismo, determinados intereses. En el caso de Álvaro Novoa no les convenía de que entre a la campaña electoral porque iba a restar votos a la derecha de este país, representada en este momento por el Partido Social Cristiano y por Lazo. Entonces lo deseable para ellos era dejarle a un lado a como de lugar, pues se burlaron de una sentencia que de acuerdo a la Constitución de la República es de acatamiento obligatorio. Sin embargo, se alzaron de hombros y claro, luego si vienen consecuencias de carácter internacional por demandas que pueda seguir Álvaro Novoa, les importan dos reales porque en suma quienes pagamos cualquier obligación de carácter económico por estas irregularidades cometidas es el Estado. Y claro, el Estado no son las personas que conducen el Estado, sino que estamos somos todos nosotros quienes pagamos impuestos para que definitivamente un grupo de personas en el país hagan lo que les viene en gana. Entonces no hay confianza en lo absoluto. Y mire usted que un rato dicen una cosa, un otro rato dicen otra, en un momento son dos contra tres, en otro momento son tres contra uno, y en fin, entonces yo creo que el pueblo ecuatoriano debe tenerlos muy bien identificados, aunque se les identifique también en este momento, pero pasarán unos días y los veremos ubicados en los mejores puestos a nivel nacional. Porque esto es el país, un país definitivamente corrupto en todo sentido y que los ecuatorianos hemos perdido la total confianza en quienes manejan el país. Y en la forma como lo siguen haciendo, definitivamente estamos en un espacio donde no podemos creer absolutamente en nadie. Yo decía hace unos días, cuando Yacu Pérez estaba en segundo lugar, decía que la gente lo que debe hacer es organizarse para defender el resultado. Pero creo que con bastante habilidad el Consejo Nacional Electoral y los grupos políticos que manejan este país, harán que se desgaste el movimiento indígena con algunos movimientos, y en fin, y el rato y el momento determinado dirán, estos son los resultados, militarizarán el Estado, pondrán mucha policía y definitivamente el pueblo quedará como siempre observando lo que hacen a sus espaldas. Lo único cierto es que habrá segunda vuelta el 11 de abril para saber lo que le espera políticamente a nuestro país. Miguel Alfonso Parra, Exprésate Morona Santiago. Gracias por ver el video.